Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, camaradas, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón, todo el apoyo, la solidaridad que nos han brindado en todos estos años. Sepan ustedes que la lucha que hemos llevado por años por las causas justas han continuado dentro de prisión, no hemos claudicado nuestros principios, no hemos claudicado en nuestros objetivos y en una sociedad más justa. Continuamos en la lucha y agradecemos a todos ustedes quienes también se han mantenido a nuestro lado y nos han acompañado en este andar en el que todos hemos puesto nuestro grano de arena. Tengo en este momento sentimientos muy encontrados porque estoy con compañeros que me han acompañado, que han estado conmigo en este proceso y en momentos muy difíciles. No tengo otras palabras que continuemos en la lucha por una sociedad más justa, presos políticos, libertad y desaparecidos, presentación. Gracias. 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 Gracias.